¡Bien Juan de bien! ¡Bien Iker! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos Iker, ¡vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Simple, simple, abujar, bien, bien. Ahorita me ha regalado Tato unas zapatillas. ¿Le hemos dado? Tato me ha regalado unas zapatillas. ¿Le hemos dado a nosotros? ¿Le hemos dado a las zapatillas? Dile que es tuya. ¡Sácalas, abujar, sácalas! ¡Bien, así, así! ¡Bien, así, así! ¡Bien, carajo, eh! ¡Bien, carajo! Bien, carajo Mucha, estoy aloque Peso, también le falta al up No, ni forma Esa posición Vamos a regalar eso Bien, Juan Vamos, Cristian Ahora, Salvador, aporta Bien, bien Vale, bien No, Juan Ese es Juan Vamos, Eric Eric Vamos, vamos Machi Pero bueno, no se va a quedar para él No, es que tiene que ganar espacio No, es que tiene que ganar espacio Vamos al bujar Vamos al bujar Bien, Abraham, bien Mueve con el volante 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 Puta madre Bien Juan ¡Ey! ¡Sacala Raí! ¡Ven, nos aportamos el cambio! ¡Ahora! ¡Ya! Sí, se ponen que estás atapando bien. Está atapando bien, ¿no? ¡Sácala albújar, sácala! ¡Bien! ¡Sorto regresa! ¡Quien lo apoya, Lucio! ¡Sorto regresa! Bien, Abraham. ¡Vamos, Luqui! ¡Vamos, Luqui! ¡No, no, no! ¡Bien, Juan! ¡Bien! 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 ¡Sáquenlo, Díaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Ya lo viste! Bien. Bien. Bien, bien. Vamos, Juan de. Bien, Juan de. Bien, carajo. Tranquilo, tranquilo. 9, tranquilo. Bien, ya. Ya, ya pasó, ya pasó. Jugamos, jugamos. Vamos, Juan de, vamos. Bien. Pega, árbitro. A, dentro. Y ahí. Parece que tengo. Vamos. Tranquilo Erick Vamos Erick ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Estamos! ¡Bien, Luqui! ¡Gelatina con flan! ¡Gelatina! 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 ¡Vale! Ya hacemos. Nooo, hagas eso No puedes hacer eso O el verde no les cae El blanco sí Piénsalo por el otro año El verde Parecen árboles Están perdiendo tu equipo Son errores que nos están pasando Ahí me logró tu defensa Está saliendo No, no vas a ir tan sano tampoco No, no vas a ir tan sano Cristian, sácalo si no Permiso señor Pent Warehouse No, no vas a ir tan así Pr愛 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Colón! ¡Ahora! ¡Ahora, védala! ¡Míralo! ¡Corre, Cristia! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Oh, Juan de Dios! ¿Por qué te volteas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eric simple! ¡Eric! ¡Eric! ¡No vas a esperar! ¡Ey! ¿Qué está jalando hoy? ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fúbios! ¡Dale, pie! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Vamos, Luqui! 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 ¡Sinfe nomás, sí! ¡En el Avelino! ¡A la vuelta! 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 ¡A la vuelta!